Y de postrecitos, señores, vamos a servir a Katy Perry, mostrando más de lo normal. La artista sorprendió a todo el mundo con un look atrevido en el desfile de Balenciaga, en la semana de la moda de alta costura en París. ¡Moso! Yo sé que la viste. Obviamente captó todas las miradas al vestir un abrigo de piel muy sugerente y un pantalón que según muchos parecía como viejo y desgastado. Además, se avivaron los comentarios de que Katy Perry ha estado usando un medicamento que es para la diabetes, para bajar de peso y lucir una mejor figura. No sé qué piensan ustedes, ¿les gustó o no les gustó este look atrevido, sensual? Bueno, lo de la mejor figura la verdad es que lo está logrando, dulce para Katy Perry, que además a mí me encanta. La Perry esa. La Perry, la Perry de Katy. Mira, la parte de arriba la verdad me agradó y me parece interesante que se atreva y tomé estas decisiones arriesgadas, pero la parte de abajo sí la verdad no me gustó tanto. Ok. Ay, no, a mí sí me encanta que la gente se arriesgue, pero no de esa manera tan desabrida. A mí no me gustó. No, ¿no a ti no gustó? No, para nada. A mí me encantó. Bella su cuerpo, bella ella, pero a mí no me gustó. La parte de arriba y la parte de abajo me encantó. Muy Perry el look. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? La mujer que es tan buena puede hacer lo que le da la gana. Eso sí es verdad. Ella es guapísima. A mí me tocó amargo. No se me pareció. Pero mira, casi que se le ven las lolas. Lo que pasa es que eso... Pero no se le vieron. Mariela, ella se vistió piel con piel. Ah, ok. O sea, piel con piel, combinó. No, las críticas... Yo vuelvo al ser lunes. Atención, prevenido, producción. No, ella fue blanco también de muchas críticas, de las personas que, bueno, defienden el tema de la caza irresponsable de animales con respecto al abrigo que ella estaba luciendo, que parecía o emulaba piel de oso, de oso negro. La gente, bueno, yo siento que a veces tenemos que ir un poco más allá. Ahora mismo han avanzado mucho el tema de la réplica, ¿no? Sí, lo más seguro es que haya sido una réplica. Que no haya sido piel original, espero que así haya sido... No, yo creo que eso ya en la industria de la moda haya desaparecido. Sí, Mariela, pero la gente se fue más por ahí, más que por como lucía, ¿no? La empezaron a atacar, que cómo es posible que estabas incentivando. Además que no había otra prenda de la cual hablar. El pantalón estaba desgastado. No, mira la mariposa. Tenía desnudez y además encima el abrigo era como el protagónico, además de los lentes de esta marca que es bastante reconocida. Y seguro es carísimo el look y tú dices, ¿pero qué es esto? Sí, exacto. Como el de la toalla que vimos. No sé si también era de Valenciaga, la toalla de baño. Sí. No, tampoco será de Valenciaga. Bueno, esperemos que literal estaba vendiendo el abrigo. O sea, ahí no se estaba vendiendo otra cosa. Entonces la gente muy preocupada con el tema que esperaban que fuera sintético. ¿Ella tenía un abrigo? No, no, para nada. Por lo menos que yo vi. Por lo menos que yo vi, me fijé. Mira, Ania, yo te voy a explicar una cosa. Señor director, ponga la imagen otra vez, por favor. Ahora hay en pantalla de Katie para Daniel. La parte del abrigo, por favor. Sí, la parte del abrigo. No, ahí ahí bailando, haciendo TikTok, la otra parte. La otra parte. Antes de ponernos de pedido. Ahí está. Déjame ponerme. Daniel, yo te voy a explicar. Los lentes, por favor. Sí, ya va. Ya va, Daniel. Yo entiendo que a veces las cosas... Mira, esa situación negra que ella tiene encima así gigante, que le corre por detrás. Era un abrigo. Sí, 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 era un abrigo. ¿Viste? ¿La viste? Bueno, sí. Y los jeans estaban en gastados. No, no son jeans. No son jeans. Y atención, se vienen los pantalones a la cadera otra vez, como la época de Shakira. Lo que pasa es que no alcanzamos a dar cuenta, pero lo que ella tenía, ella aquí tenía una malla, no era su piel completa. Aquí había como una especie de malla, que era señoría, 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 entonces no se le iba a salir y no se le iba a ver nada.